Bien, a las 5.58 de la mañana, ¿cómo amanece hoy, 21 de febrero, Lima, que ha registrado la madrugada? Tenemos unas imágenes del momento de la explosión de un artefacto, ¿verdad? Ahí está, explosivo. Afortunadamente a esa hora no había nadie en el lugar. La víctima es un empresario ferretero, esto ocurrió en Surquillo. Yulisa Rivera, a esta hora del día, con los detalles. Yulis. Claudia Pamela, buenos días. Exactamente ocurrió en Surco. Estamos justamente en la fachada de la vivienda de este empresario y este es el vehículo que se vio afectado por este ataque. Durante la madrugada ya hemos visto estas imágenes que has descrito, Claudia, donde se ve a un sujeto encapuchado de negro que deja un artefacto explosivo debajo de esta unidad y segundo después detona. Pero según lo que ha comentado, el propietario, el empresario ferretero, no es la primera vez que sufre un atentado similar. El último fin de semana su negocio, que se encuentra en la avenida Aviación, en Surquillo, también sufrió un atentado muy parecido. Tenemos las imágenes de las cámaras de seguridad también de ese atentado, cuando un sujeto desconocido, también encapuchado, deja un explosivo en la puerta de su negocio. Hemos conversado con él y él ha mencionado que no ha recibido mensajes extorsivos ni de amenazas de muerte. No sabe exactamente bien quién ha estado detrás de estos dos atentados. Por lo pronto, esta madrugada hay que mencionar que los agentes de UDEX han llegado a este lugar para determinar qué tipo de explosivo lanzaron. Vemos que el vehículo, que ahora ya está totalmente tapado, está muy afectado. Incluso podemos ver piezas de la unidad a un costado que han llegado no solamente en esta vía, sino que ha cruzado la vía. Podemos encontrar del otro lado también algunas piezas de esta camioneta. Y la policía ha recogido todas estas evidencias. Tiene las imágenes de las cámaras de seguridad. Tenemos las declaraciones también del señor que ha narrado exactamente todo lo que ocurrió el día sábado, esta madrugada. Él no da referencia a quiénes estarían detrás de estos dos atentados porque ni siquiera ha recibido amenazas de muerte. Pero ahora con lo que ha ocurrido, estas dos oportunidades, él está evaluando cerrar su negocio y también mudarse. Porque ya estos delincuentes saben la ubicación de su negocio y la ubicación de su vivienda. Vivienda que, por cierto, viven varios menores de edad y eso es lo que atemoriza aún más a este empresario ferretero. Lo vamos a escuchar a continuación, Yulisa. ¿Qué fue lo que te dijo? Adelante. No, no he recibido ninguna amenaza. No he recibido ninguna amenaza. El día sábado en mi local de ferretería tiraron una bombarda que no causó mucho daño y ahora hoy pasa esto, ¿no? ¿Tiene que un nuevo ataque vaya en contra de su vivienda? Mi familia. No, la vivienda, el material, el material al final se hace, pues, ¿no? Con más trabajo, con más trabajo, con más trabajo. Pero sí, pues, la familia que rodea a uno, pues, que uno quiere, si sufre daño, pues, es peor, ¿no? Nada, recalcar lo que viene pidiendo toda la población, ¿no? Seguridad, porque, ¿qué más podemos pedir? Armas, quizás, para defendernos, chalecos, antibalas, cascos, qué sé yo, ¿no? Ya son cosas, o sea, ya que se puede pedir que ya han pedido y no ha sido dado. ¿Qué seguridad? Bueno, ahí estaba, ¿no? Este hombre que dice que, afortunadamente, ha sido daños materiales y que con más trabajo, esperemos pueda trabajar tranquilo, seguramente esto se recupera, ¿no? Pero ahora él teme por la seguridad de su familia, Yulisa, y en imágenes está justamente cómo ha quedado este vehículo, ¿no? Ahí está el personal de Udex, que llegó a este lugar tras lo que ocurrió. ¿Qué tan cerca está el negocio del lugar de la explosión, Yulisa? De hecho, compañeras, está a la espalda de esta vivienda, exactamente en la cuadra 46 de la avenida Aviación, que está allá en el distrito de Surquillo. Aparentemente, estos delincuentes habrían investigado muy bien a su víctima, porque saben la ubicación del negocio y también de la casa. Esta madrugada lo que se ha visto es solamente a un sujeto que ha llegado hasta este lugar, dejó el artefacto explosivo debajo de esta camioneta. Y quiero mostrarles lo que hay en la zona, porque ellos sabían muy bien qué es lo que querían detonar, porque aquí, en la fachada de la casa de este empresario, no solamente está esta costosa camioneta, por cierto, es la más costosa, porque aquí al lado hay otras camionetas que también le pertenecen al empresario ferretero, pero no son tan costosas. Miren estos vehículos, que utilizan precisamente estos vehículos para movilizar todo el material de su negocio. Pero el delincuente eligió el vehículo más costoso, una camioneta Dodge de aproximadamente 45 mil dólares, y fue en ese lugar que dejó el artefacto explosivo. Como ven, durante la madrugada, antes que llegara este delincuente, estaba de esta forma. La camioneta estaba tapada, como ven, pero ahora el delincuente sabía, seguramente días antes, días previos, vino por esta zona para saber exactamente bien en qué punto dejar este artefacto explosivo. Voy a mostrarles también la fachada, miren, la fachada no tiene ningún daño. El daño es específicamente en el vehículo del empresario ferretero. Claro, la amenaza directa, ¿no?, contra él. El llamado lo ha hecho él mismo a las autoridades, y esperemos que tras esta denuncia, porque es un doble atentado a la misma persona, se le puedan dar todas las garantías del caso. Un empresario más que, lamentablemente, es amenazado por la inseguridad, ¿no? La inseguridad que está ahí, al acecho de quienes con trabajo intentan sacar adelante sus negocios. Uno ya no puede emprender, porque donde uno emprende, ahí está la delincuencia. Bien, Yulisa, gracias por los detalles de lo que ocurrió en un doble escenario, ¿no? Gracias.